Ya hace un tiempo atrás sabíamos que no iba a venir John Fuss, que fue todo una movida política. ¿Sabían por qué el gobierno se había comunicado con ustedes y se los había dicho o era un presentimiento de ustedes? Era un presentimiento y después cuando ya nos hablaron de un plan B, que pensáramos en un plan B, ya dijimos, bueno, la realidad es que John Fuss no viene. ¿Y qué significa para ustedes? Una utilización política. Pensamos que cuando esto se calmara de la pandemia iban a venir. Podrían habernos llamado para decirnos que no iban a venir. No verlo por las noticias, ¿no? Porque en su momento nos llamaron, hicimos toda la movida, juntamos la gente, nos hicieron hacer trabajos que nosotros nunca habíamos hecho. Por lo menos simplemente por respeto hacia la gente alpargatera nos podrían haber llamado. Como te decíamos, fue movida política. Fuimos todos a votar como corderitos. En la nota que veíamos en el bloque anterior, el ministro no solamente anunció esto, sino que aseguró que los trabajadores estaban siendo asistidos. ¿Ustedes lo están siendo? Muchos fuimos asistidos con la tarjeta alimentaria, pero nosotros la mayoría somos ya mayores. Son pocos los que tienen hijos menores de edad. Me incluyo que tengo una hija de 17 años, me dan una tarjeta alimentaria con 1.500 pesos. Y después de eso, nada más. Nunca se han acercado a nosotros después de la gran movida de John Fuss. Y cuando hemos ido a ellos, no nos han recibido. ¿Cuántos pudieron insertarse en el mercado laboral? Deben haber sido alrededor de 20 personas, no mucho más que eso. De los 130 aproximadamente que quedaron. Sí, sí. En blanco, ¿no? Hablando de trabajos en blanco. Para ustedes, ¿cómo fue el año de la pandemia? Fue durísimo. Muchos compañeros recibieron asistencia desde el municipio, que eran bolsas de alimento. Lo cual nos teníamos que mover nosotros también, pasándole el listado. Pero fue durísimo, porque no se podía salir tampoco a hacer changas. ¿Recibieron el IFE durante el año pasado? No, en mi caso no. La mayoría no lo recibió porque cobrábamos el fondo de desempleo. Son 7.000 pesos y al cobrar ese monto no te correspondía el IFE. Hubo algunas promesas, me acuerdo, o habían hablado ustedes incluso con el entonces representante del Ministerio de Trabajo de Nación acá, Bertone. Bertone lo que proponía era que nos encontráramos un trabajo, desde Nación le giraban un X porcentaje para pagar el sueldo. Después nos propuso también ir a 25 de mayo, Neuquén, para aquellos que estuvieran interesados en el tema del petróleo, pero nunca llegó a nada. Y después del Ministerio de Trabajo de acá de La Pampa también habrán hecho el esfuerzo por 4 o 5 personas. Y siempre nos citaron cuando sabían que nosotros íbamos a hacer una marcha, estando en Buenos Aires con mi hija por discapacidad, desesperado todo el día llamándome para cortar la marcha un día antes. Son las estrategias que usan ellos.